Buenas tardes. Ante la preocupación que tenemos tanto en el centro como por parte del ayuntamiento, de las autoridades locales, con respecto al crecimiento que estamos teniendo de casos COVID positivos, hemos pensado que sería conveniente hacer unas recomendaciones básicas y recordar cosas que sabemos todos, pero que a veces nos las tienen que repetir para que seamos conscientes de nuestros propios fallos. Por parte de las autoridades se están tomando muchas medidas para restringir nuestra movilidad y disminuir el número de casos, pero estudiando lo que tenemos aquí en el pueblo, nos estamos dando cuenta que la mayoría de los contagios son por falta de protección, de autoprotección, de medidas de autoprotección. Entonces queremos recordar cosas básicas, por ejemplo, llevar las mascarillas bien puestas. Es fundamental el uso de mascarilla, pero el uso de mascarilla correctamente colocada. No nos vale una bufanda, como hemos visto, y no nos vale la mascarilla puesta en la barbilla. Otra cosa muy importante es mantener la distancia, tanto la distancia personal, en los corrillos, no hablar a una distancia menor de un metro y medio. Como social, no juntarnos con más de cuatro personas, procurar no hacer visitas que en estos momentos deberían de estar restringidas. No celebrar, por favor, tenemos brotes de cumpleaños, de comidas familiares. Estoy hablando de esta semana, de estos días. Es importante, por el bien de todos, que mantengamos un poquito la distancia social, por lo menos, mientras estemos en estas tasas de incidencia tan altas. Otra cosa que también nos hemos dado cuenta, que la población a veces desconoce, es qué hacer cuando uno está en aislamiento en casa. Tanto si es aislamiento por contacto, como si es aislamiento por ser un COVID positivo, aunque uno sea asintomático, es fundamental que permanezca en su casa y que permanezca en su casa los días que le estamos indicando. Si es contacto, normalmente son mínimos 10 días. Insisto en el mínimo 10 días, porque al final de estos 10 días hay muchos que están dando síntomas y están saliendo positivos. Entonces, es importantísimo que esas personas que están aisladas por contacto, que su prueba ha salido en negativo, permanezcan en su domicilio y guarden distancia con los demás. En los casos de los positivos, es importante, incluso en la medida que sea posible, aparte de estar en casa, que ya será mínimo 14 días o tres sin síntomas, que no son 10 días y salgo a la calle, es importantísimo que dentro de la casa, dentro del domicilio, se estén aislados de sus familiares que hayan dado negativo o incluso si dan positivo, que guarden un poco las distancias, porque la carga viral es importante en estos casos. Si tenemos un cuarto de baño el que podamos utilizar nosotros solas, pues mejor. Si tenemos que utilizar el cuarto de baño compartido con el resto de nuestros familiares, pues es muy importante el uso de energía cada vez que vayamos, ¿vale? Eso es una de las medidas y mantener la ventilación, ¿de acuerdo? Es fundamental quedarse en casa, por favor. Luego, otra duda que tenéis es ¿qué hago si estoy malo? Vamos a ver, cuando uno tiene síntomas, tiene tos, tiene mocos, se encuentra mal, se encuentra cansado, aunque piense que son sus síntomas de todos los años, aunque piense que es su catarro normal, que son angina o que es su alergia, la recomendación es que desde el primer momento se quede en casa. Primero se queda en casa, no va a trabajar, no va a visitar, no sale de ahí y procura contactar con nosotros. Somos conscientes de lo dificilísimo que es conseguir una consulta con nosotros, lo sabemos. Por líneas que muchas veces, por motivos de que el celador esté fuera llevando muestras, que tenemos un volumen de trabajo mucho más grande, pues cuesta que nos cojan el teléfono. Procurar evitar las horas puntas, llamar siempre antes de las dos, pues sobre las dos y media, la una, o enviar a alguien que no tenga síntomas, que no haya estado en contacto con nosotros para que nos deje los datos y nosotros contactamos con ustedes. Eso es fundamental. Nosotros podemos contactar, no hay prisa, si simplemente son síntomas banales, pues durante el día nosotros lo llamamos. No se preocupen porque den las dos y vean, o las tres y vean que no lo hemos llamado. Nosotros seguimos trabajando hasta que hablamos absolutamente con todos. A veces tenemos un paroncillo porque las personas que vemos que hay que explorar, que tenemos que verlas detenidamente, pues las citamos para que vengan al centro. Entonces, bueno, pues se nos hace tarde. También tenemos personas mayores y que cuando nos oyen, pues ya nos cuentan más cosas y tienen más preocupaciones. Sé que vamos lentos, pero intentamos ir sobre paso seguro. No se preocupen. Si están malos, si se encuentran mal, no vayan a trabajar, no salgan de sus casas y envíanos el aviso que nosotros contactaremos y ya veremos las pruebas que hay que hacer, las medidas que hay que tomar y nosotros contactamos con ustedes. Otra preocupación y lo que ya he dicho antes, las consultas telefónicas. Pues sí, por desgracia sí, a nosotros nos gustaría que las consultas fueran presenciales, pero la precaución en estos momentos y en estas tasas nos obligan a que la primera sea telefónica. Eso no quiere decir que no se atienda y se explore a la gente que haya que ver, ni muchísimo menos. Pero si nosotros tenemos las salas de espera llenas, podemos tener a una abuelita que venga que le vea un tapón en el oído o una rodilla junto a una persona asintomática, pero que también comparta sala de espera y viene por una rodilla y se lleva un recuerdo. Entonces nosotros separamos a la gente, seleccionamos a la gente que hay que ver, incluso si tiene síntomas se ve en otra zona totalmente distinta y es todo para intentar conseguir que ustedes cuando vengan al centro vengan con un poco más de seguridad, aunque sea un poco más latoso para todos, porque luego vamos con la lejía, desinfectamos las sillas, desinfectamos las camillas, los desinfectamos todos, necesitamos más tiempo para eso. Entonces yo creo que es importante que recuerden las tres cosas fundamentales que nos pueden salvar de que esto sea una hecatombe, que son la mascarilla bien puesta, si hay espacios cerrados, por favor, una FFP2, mantener la ventilación, distancia personal, no nos acerquemos mucho para hablar con las personas, distancia social, merece la pena no pararse a hablar con el vecino con que siempre nos paramos, no tener reuniones con los amigos, no celebrar nuestro cumpleaños de una forma a la que estamos acostumbrados y es preferible posponerlo, porque la mayoría son asintomáticos, pero hay un tanto por ciento de gente que por desgracia no. Ahora mismo tenemos paisanos ingresados en el hospital, tenemos paisanos en la UCI, por favor, precaución y distancia social. Y luego, tanto si estás aislado por contacto como porque eres positivo o porque tienes síntomas y tienes que contactar con nosotros, esas personas fundamentales permanecen en su domicilio. Muchas gracias y yo creo que con la ayuda de todos y este repasillo conseguiremos descender nuestras cifras y volver a nuestra vida normal. Estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias.